Estado desde tres, ¿verdad? Territorio, población y gobierno. Platicamos también acerca de algo importante que era hacer esa diferencia o esa distinción entre los conceptos de Estado, gobierno y administración pública, ¿verdad? Y era importante que nosotros tengamos claros estos conceptos y que no todo nos hace referencia al presidente de la república, como lo creen muchas personas, ¿verdad? En palabras simples o comunes, ¿verdad? Se recordarán ustedes que platicamos que Estado es el vehículo, gobierno es el piloto y administración pública es lo que el piloto hace para poder conducir ese vehículo, ¿verdad? Platicamos también acerca de la personalidad jurídica del Estado, ¿verdad? Hicimos una pequeña remembranza de nuestro que está ya lejano curso de Derecho Civil 1 con respecto a este tema de la personalidad jurídica. Definimos nuevamente qué es personalidad jurídica, definimos a qué se refiere, pues, ¿verdad?, este tema de la personalidad jurídica y, ¿verdad?, y con el Estado en específico, ¿verdad? Platicamos acerca de las clases de personas, ¿verdad?, hablamos de personas individuales, personas colectivas y desarrollamos el tema de las teorías, ¿verdad?, de las teorías que tratan acerca de la personalidad jurídica del Estado hasta llegar a la teoría de la personalidad única, que es la que es aceptada y desarrollada actualmente, ¿verdad?, actualmente. Y luego de esto, mis amigos, platicamos acerca de cómo es que ejercen su personalidad jurídica las instituciones atendiendo a la clase de órgano que se trate, ¿verdad?, atendiendo a la clase de órgano que se trate. Bien, hoy, mis amigos, vamos a platicar acerca de otro tema muy importante en el derecho administrativo. En el desarrollo del curso hemos mencionado mucho el tema o el punto de los órganos administrativos, ¿verdad?, de los órganos administrativos. Pues, hoy vamos a entrar un poquito más de fondo con este punto de los órganos administrativos. Bien, los órganos administrativos, mis amigos, pues, son todos los entes que manifiestan la voluntad del Estado a través de la prestación de servicios públicos y con ello colabora la realización del bien común. Cuando nos referimos a ente, a todo ente, nos referimos a todas las instituciones que son parte del Estado. No importa la decisión del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, de Municipalidades Autónomas o Descentralizadas. No. Aquí son todas, todas las instituciones que son parte del Estado. A eso se refiere con ente. A eso se refiere con ente. Que presta un servicio público, ¿verdad?, y con ello colabora la realización del bien común. Presta un servicio público, con ello colabora la realización del bien común. Al momento de prestar un servicio público, está manifestando su voluntad. La voluntad del Estado. De esta manera es que el Estado manifiesta su voluntad a través de las instituciones, a través de los órganos administrativos, y lo manifiesta a través de la prestación de servicios públicos. Así es como el Estado expresa lo que siente, por así decirlo, a través de la prestación de servicios públicos, utilizando las instituciones. Utilizando las instituciones. Pues vean, pues, mis amigos, los órganos administrativos tienen algunos elementos, que es importante que los conozcamos, y aquí los vamos a platicar de cada uno de ellos. El primer elemento, mis amigos, es el elemento personal. Este elemento personal hace, pues, alusión a las personas, a los trabajadores, que acá en derecho administrativo los reconocemos como servidores públicos. No son trabajadores, no son servidores públicos. Esa es la diferencia en el tema del derecho del trabajo con el derecho administrativo. Acá somos servidores públicos. Y una definición, una definición de servidores públicos lo encontramos en el artículo 4 de la ley de servicio civil. Que yo sé que quizás la tengan ahorita acá, pero dicho sea de paso, después de su primer parcial, es necesario que ya la tengan, porque vamos a trabajar bastante de este tema de la ley de servicio civil. Entonces, para después de su examen parcial, sí es necesario que tengan por ahí su ley de servicio civil. Pues bien, ahí en la ley de servicio civil hace una diferencia en los servidores públicos y los clasifica en funcionarios y empleados públicos. ¿Y cuál es la diferencia entre cada uno? Los funcionarios son aquellos servidores públicos que están dotados de cierta autoridad, como el caso, ¿verdad?, como el caso de aquellos funcionarios que son nombrados, que son electos o que son delegados por un proceso de oposición, ¿verdad? Esos son los funcionarios, los que son jefes, en palabras simples y comunes, los que son jefes. Y los empleados públicos son aquellos que están subordinados a un funcionario público, ¿verdad? Que están subordinados a un funcionario público. Esa es la diferencia entre cada uno. Entonces, mis amigos, el elemento personal son los servidores públicos. Les pido una disculpa por ahí, la idea del material acá era que las flechitas fueran en línea recta, pero por algo somos abogados y no editores, ¿verdad, mis amigos? Pero creo que se logra entender por ahí el material. Bien, continuando entonces, mis amigos, el segundo elemento es el elemento material. La materia, ¿verdad, mis amigos? Lo que se puede tocar, es decir, los bienes que tiene un órgano administrativo, los recursos que tiene a su alcance para poder desarrollar actividades. ¿A qué se refiere entonces este elemento material cuando nos hace esta alusión a los bienes o a los recursos? Se refiere, mis amigos, a todo lo que tiene un órgano administrativo para poder prestar un servicio público. Desde un lápiz hasta un edificio. Todos, mis amigos, ahí incluimos todo. Útiles de oficina, útiles de limpieza, equipos de cómputo, vehículos, edificios, etc. Todo lo que sea necesario para que un órgano administrativo pueda prestar un servicio público. Y como les digo, aquí incluimos todo. ¿Verdad, mis amigos? Todos, las hojas de papel bond para imprimir, las impresiones, todo, mis amigos, las fotocopiadoras, los botes de basura, todo lo incluimos acá, mis amigos, porque todo es parte de los bienes del Estado. Y todo es parte de esos recursos que le ayudan a un órgano administrativo a prestar un servicio público. Luego de ello, mis amigos, el tercer elemento es el elemento formal. El elemento formal no hace referencia a la forma. No hace referencia a la forma. Hace referencia a la formalidad. Que para el caso del derecho administrativo se refiere a la ley. ¿Verdad? Se refiere a ese conjunto de atribuciones, de facultades, de derechos y obligaciones. ¿Verdad? Lo que conocemos como competencia. Como competencia. Y que está establecida en la ley. Que está establecida en la ley. A eso se refiere. Adelante, estimado Daniel. Lick, yo tengo la ley de servicio civil. No sé si desea que se lo lea. Muchas gracias, estimado Daniel. Si se gusta, por favor. Para que así empleamos un poco. Ok. El artículo 4. Servicio público. Servidor público, perdón. Para los efectos de esta ley, se considera servidor público la persona individual que ocupe un puesto en administración pública en virtud del nombramiento, contrato o cualquier otro vínculo legalmente establecido, mediante el cual queda obligado a prestar sus servicios o a ejecutarle una obra personalmente a cambio de un salario, bajo la dependencia en continuidad y dirección inmediata de la propia administración pública. Excelente. Excelente. Muchas gracias, estimado Daniel. Muchas gracias. Pues si se dan cuenta, es una definición que se parece mucho a la definición de trabajador, ¿verdad? Derecho de trabajo. Ya ustedes vieron derecho de trabajo 1 y se parece mucho, ¿verdad? Pero como en administrativo nos gusta complicarnos un poco más, no le llamamos derecho del trabajo, sino que le llamamos servicio civil. Y no le llamamos trabajador, sino que le llamamos el peor público, ¿verdad? Pero es parte de la formalidad, de hecho, constitucionalmente, ahí lo vamos a platicar ya después cuando veamos este tema de servicio civil, vamos a ver que desde la misma constitución separa el derecho al trabajo de la relación funcional o de la carrera administrativa como tal. Ahí lo vamos a platicar, os lo digo ya después de su primer parcial. Pues bien, mis amigos, entonces, continuando, el elemento formal que hace referencia a la formalidad, es decir, a las competencias, a los derechos y atribuciones que la ley que crea, que la ley que crea una institución le otorga a la misma institución. Recordarán ustedes que hemos platicado anteriormente que para conocer una institución es necesario que nos vayamos a la ley que le dio vida. Ahí vamos a encontrar su naturaleza, el objeto de la ley, si la ley tiene su personalidad jurídica, si no tiene personalidad jurídica, si se trata de una institución centralizada, descentralizada o autónoma. Y ahí vamos a encontrar, ¿verdad?, las funciones, las atribuciones de las facultades o en palabras sencillas, derechos y obligaciones que tiene la institución. A eso hace referencia este elemento formal, ¿verdad?, este elemento formal. Y por último, mis amigos, encontramos el elemento funcional, la función, las actividades que realiza el órgano administrativo, es decir, los servicios públicos que presta un órgano administrativo. Esa es la función de un órgano administrativo. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué actividades desarrolla? ¿Qué procedimientos realiza con tal de prestar un servicio público y con ello colaborar en la realización del bien común? A eso se refiere ese elemento funcional. Si nos damos cuenta, mis amigos, hay relación entre todos. Si no hay personas, es por demás que tengamos materia. Y si hay personas y hay materia, pero no saben qué hacer porque no se les está instruido, no se les ha especificado, no nos sirve de nada. Y si de todos modos tenemos la persona, la materia y la legalidad, pero no sabemos de qué manera vamos a desarrollar los procedimientos, también nos quedamos, ¿verdad?, un poquito cortos en esa función administrativa, en esa función pública. Por eso es que es importante cada uno de estos elementos, ¿verdad?, cada uno de estos elementos. No sé si alguien tenga alguna pregunta o alguna duda, yo los escucho. Todo bien, licenciado, gracias. Muy bien. Bueno, continuamos entonces, mis amigos. Los órganos administrativos tienen una clasificación de la cual vamos a platicar ahorita. Los órganos administrativos, atendiendo a su clasificación, podemos distribuirlos en tres grandes grupos. Primero, atendiendo a su conformación. Segundo, atendiendo a la ley que los crea. Y tercero, atendiendo a las atribuciones o a las funciones que desarrolla cada órgano administrativo. Atendiendo a su conformación, hace referencia a la cantidad de personas que integran el órgano administrativo. En este caso, entonces, encontramos órganos administrativos colegiados y órganos administrativos unipersonales. Los órganos administrativos colegiados son aquellos integrados por varias personas, como es el caso de los consejos, ¿verdad? Como el consejo municipal, el consejo de ministros, el consejo superior universitario, las juntas directivas, ¿verdad? Así como la junta directiva de la facultad o de cualquier otra facultad, los consejos directivos, los directorios. Esos son órganos administrativos colegiados, porque están integrados por varias personas. Y los órganos administrativos unipersonales, pues lógicamente, son aquellos órganos administrativos que están integrados por una sola persona. Como el caso de la presidencia de la república, los ministerios, ¿verdad? Los decanactos, las rectorías, etcétera, ¿verdad? Aquellos integrados por una sola persona. Entonces, comprendemos, ¿verdad? Que por su conformación, hace referencia a la cantidad de personas que los integran, ¿verdad? Colegiados o unipersonales. Luego, mis amigos, encontramos la clasificación de los órganos administrativos que atiende a la ley que crea al órgano administrativo. ¿Verdad? A la ley que crea el órgano administrativo. Y en este caso, mis amigos, encontramos entonces órganos administrativos de carácter constitucional y órganos administrativos infraconstitucionales. Los órganos administrativos constitucionales son aquellos que están creados desde la misma constitución política de la república. Si ustedes le dan una leída o un repaso a su constitución, porque seguramente ya la dijeron en alguna ocasión, ustedes se van a dar cuenta que hay una infinidad de instituciones u órganos administrativos creados en la constitución. En la parte dogmática, nosotros encontramos varias instituciones como la Universidad de San Carlos, como el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, como la Superintendencia de Bancos, como la Junta Monetaria, etc. Encontramos varias instituciones solo en la parte dogmática, no digamos en la parte orgánica. Ahí encontramos el organismo ejecutivo, el organismo legislativo, el organismo judicial, Procuraduría de los Derechos Humanos, Procuraduría General de Cuentas, Procuraduría General de la Nación, Corte de Constitucionalidad. Muchos órganos administrativos, ¿verdad? Creados desde la misma constitución. Y ahí sí como tarea que les queda a ustedes, por lo menos, marcar cinco instituciones que están creadas en la constitución política de la república, porque les va a servir por ahí para su examen. Oigan, les va a servir por ahí para su examen. Entonces, es importante que por lo menos cinco instituciones las tengan por ahí marcadas. Bien, los órganos administrativos infraconstitucionales son aquellos que han sido creados por una ley ordinaria, es decir, por una ley aprobada por el Pleno del Congreso de la República, atendiendo a las atribuciones del Congreso de la República. Y fíjense bien, mis amigos, en este término. Es infraconstitucional. No es inconstitucional, ni anticonstitucional, ni sobreconstitucional. Es infraconstitucional, es decir, en infracción a la constitución. Pero es una infracción sana, porque la misma constitución dejó establecido ya que los demás órganos administrativos que no estuvieran ahí, pues iban a ser creados a través de una ley ordinaria por parte del Congreso de la República. Y encontramos ahí, pues, algunos ejemplos, como el caso del Instituto Nacional de Áreas Protegidas, el Instituto de Fomento Municipal, la Superintendencia de Administración Tributaria, por ahí podemos encontrar el Registro Nacional de las Personas, por ahí podemos encontrar el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, etcétera, ¿verdad? Todas aquellas instituciones que nosotros encontramos dentro del Estado y que no fueron creadas desde la Constitución, pues han sido creadas de una manera infraconstitucional, ¿verdad? De una manera infraconstitucional. Bien, continuando entonces, mis amigos, con la clasificación de los órganos administrativos, ahora es momento, entonces, que platiquemos a esta clasificación que atiende a sus atribuciones o funciones. Esta clasificación se subdivide en cuatro grupos, es un poco más digerible, ¿verdad? Encontramos los órganos administrativos deliberativos, los órganos administrativos consultivos, los órganos administrativos contralores y los órganos administrativos ejecutivos. Los órganos administrativos ejecutivos. Bien, empecemos entonces. Los órganos administrativos deliberativos son aquellos en los cuales se generan discusiones, pero discusiones sanas, ¿verdad? Discusiones sanas, con el ánimo de prestar mejor, de resolver de mejor manera y prestar mejores servicios públicos. Porque la idea es tener una amplitud de conocimiento o de aspectos para resolver de mejor manera. Esa es la idea de los órganos administrativos deliberativos. Y ahí encontramos nuevamente a los consejos, a los directorios, a las juntas directivas, de órganos administrativos integrados por varias personas que se dedican a discutir para poder tomar mejores decisiones, emitir mejores resoluciones y con ello satisfacer mejor las necesidades de la población. A eso se refieren los órganos administrativos deliberativos. Aquí es importante, mis amigos, si se dan cuenta, los deliberativos pareciera que son lo mismo que los colegiados. Pero la diferencia, mis amigos, es que doctrinariamente, es que doctrinariamente acá atendemos a su conformación, es decir, a la cantidad de personas, y acá sí atendemos a su función, es decir, a lo que hacen como tal. Esa es la diferencia entre cada uno. Podemos usar los mismos ejemplos, tanto en los colegiados como en los deliberativos. Podemos usar los mismos ejemplos. Pero la diferencia va a ser doctrinaria, ¿verdad? Uno atendiendo su conformación y otro atendiendo sus funciones. Bien. Luego de los órganos administrativos deliberativos, encontramos entonces los órganos administrativos consultivos. Estos órganos administrativos, mis amigos, son aquellos que se dedican a asesorar a otros órganos administrativos, como es el caso de las secretarías, ¿verdad? Cualquiera que sea, de la presidencia o de la vicepresidencia, la Procuraduría General de la Nación, y las asesorías que se encuentran en cualquier órgano administrativo, como las unidades de asesoría jurídica, o asesorías técnicas que se puedan tener en algún órgano administrativo. Por excelencia, los departamentos legales o asesoría jurídica o departamento jurídico, ¿verdad? Son órganos administrativos de carácter consultivo. Nos van a ayudar a evacuar alguna duda para tomar una mejor decisión. A eso se refiere esta clasificación de órganos administrativos consultivos. Luego, entonces, encontramos los órganos administrativos contralores. Estos órganos administrativos son aquellos que, de alguna manera, le ponen cierto límite a otros órganos administrativos, como el caso de la Contraloría General de Cuentas, por excelencia, es un ente fiscalizador, el Procurador de los Derechos Humanos, o la Procuraduría de los Derechos Humanos, y las unidades de auditoría interna de cualquier institución. De cualquier institución. Hay instituciones que solo tienen un auditor y ese es su auditor interno, esa es su unidad contralora. Hay instituciones que tienen muchos auditores porque son más grandes, y esa es su unidad de auditoría interna. Pero son unidades, entonces, que son de carácter contralor, que le ponen un límite a la administración, que la fiscalizan para evitar que se cometan errores en los procedimientos, ¿verdad?, para que los servicios públicos se presten de una buena manera para poder satisfacer las necesidades de la población. A eso se refiere estos órganos administrativos contralores. Y luego, mis amigos, y luego tenemos entonces los órganos administrativos ejecutivos. Cuando hablamos de órganos administrativos ejecutivos, no hacemos referencia a ejecutivos, a personas formales y tragedias, no, hacemos referencia a aquellos órganos administrativos que ejecutan, que actúan, que accionan. A eso se refiere esta clasificación. Y como tal, entonces, acá encontramos algunos ejemplos, como el caso de los ministerios, las municipalidades, la Universidad de San Carlos, es decir, cualquier órgano administrativo que presta de manera directa un servicio público a la población. Que presta de manera directa un servicio público a la población. Esos son los órganos administrativos ejecutivos. Ejecutan, ¿verdad? Accionan, toman decisiones, satisfacen necesidades de manera más inmediata. A eso se refieren los órganos ejecutivos. Duda, mis amigos, o preguntas. Podría repetir lo de los órganos administrativos consultivos. Es que no logro escuchar porque se me fue la señal. Muy bien, muy bien, mi estimada Leslie. Órganos administrativos consultivos son aquellos que van a ayudar a otros órganos administrativos a tomar mejores decisiones o a resolver dudas para tomar mejores decisiones. Como el caso de las secretarías de la presidencia o vicepresidencia, la Procuraduría General de la Nación, y las unidades de asesoría jurídica o técnica que se tengan en algún órgano administrativo. ¿Verdad? También en algunas... Miren, en cada institución le cambian de nombre a las unidades jurídicas. En algunas se llama unidad jurídica, en otras asesoría jurídica, en otros departamentos jurídicos, en otros departamentos legales. Pero al final de cuentas es lo mismo. Al final de cuentas es lo mismo, que son abogados que están ahí para ayudarnos, para asesorarnos, para poder tomar mejores decisiones, y que no, y que esas decisiones no infringan la ley en algún momento. ¿Verdad? No infringan la ley en algún momento. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Adelante, estimado Alejandro. Muy buena noche, licenciado. Con una consultita. O sea, por ejemplo, en asesorías son las personas que, bueno, valga la redundancia, que están contratadas, por ejemplo, de un director o una jefatura o un jefe administrativo para asesorar legalmente o técnicamente sobre algún, sobre alguna área, licenciado. Son esas personas. Es correcto. Es correcto, decimos Alejandro. Por ejemplo, todo tipo de asesorías, sea jurídica o sea técnica o financiera, también hay asesorías financieras. Todo eso se convierte en órganos administrativos que nos van a ayudar a tomar mejores decisiones y, por ende, pues son órganos administrativos consultivos. O sea, órganos administrativos consultivos. ¿Más dudas, mis amigos, o más preguntas? Gracias. A orden, Alejandro. ¿Más dudas o más preguntas, mis amigos? Bien. Con esto que acabamos de platicar, estamos cerrando el contenido para su próximo primer examen parcial. Estamos para el próximo martes 22, si mal no estoy, ¿verdad? Martes 22. Va a entrar en su examen parcial desde lo que vimos, desde lo que vimos en la primera clase hasta lo que acabamos de platicar ahora en esta sesión. Hasta acá. El examen, mis amigos, el examen es un formulario, ¿verdad? No nos complicamos tanto. Lo publicamos en el Classroom. Lo publicamos en el Classroom. Les vamos a comunicar la hora porque vamos a ver si la coordinación nos permite hacer el examen a la misma hora con la sección anterior. Siempre nos lo han permitido, pero igual vamos a preguntar para respetar las jerarquías, ¿verdad, mis amigos? Para respetar las jerarquías. Pero igual se los vamos a comunicar en el transcurso del fin de semana. El examen va a ser una cuestión muy similar quizás a lo que pudimos practicar hace ocho días. Va a ser muy simple. Repasen, estudien este material. Ustedes mismos se dieron cuenta, como lo dije al inicio, este material es una guía nada más, ¿verdad? Es una guía nada más. Es una guía nada más. Me preguntan si el libro no. Del libro no. Del libro no. Ahorita nos metamos al libro. Como les dije, el libro era para que ustedes ampliaran, para que ustedes puedan ampliar. Si tienen más ansiedad, si tienen más hambre de conocimiento, pueden irse al libro y consultar más. Pero para efectos del examen, yo preferiría que se dedicaran más a este material. Repasen, que no los confundan los conceptos, que no los confundan los términos, ¿verdad? Que no los confundan los términos, ¿verdad? Ustedes se dieron cuenta que hay conceptos, que hay términos que se parecen, pero no son lo mismo, ¿verdad? Entonces es importante que ustedes aprendan a distinguir qué es lo que se les está preguntando para que no tengan ningún inconveniente en su examen. ¿Verdad? Para que no tengan ningún inconveniente en su examen. Por ahí me piden que lo pase a las siete de la noche. Voy a, como les digo, voy a consultar yo, de verdad, con la mejor disposición de apoyarlos. Como les digo, en semestras anteriores, en años anteriores, me han dejado pasarlo a las ocho de la noche. Espero que sea así también esta, ¿verdad? Espero que sea así también esta. Por ahí los van a volver a compartir en link de asistencia también. Oigan, no tengan pena. Bien, ¿qué más les puedo platicar? Como les digo, hasta acá sería el primer examen parcial. Traten de hacer un buen examen parcial, como les dije al inicio. Eso los va a ayudar a ir un poquito más tranquilos. No solo a su segundo examen parcial, sino a su examen final, ¿verdad, mis amigos? Sino que también a su examen final. Les repito, el examen se publica en Classroom. Cualquier duda, cualquier inconveniente, ahí pues estamos al pendiente con Rodsen para resolvérselos y que ustedes puedan responderlo, ¿verdad? Pero que ustedes puedan responderlo sin mayor inconveniente. Pregunto, mis amigos, alguna duda o alguna pregunta, no solo de lo que vimos hoy, sino de lo que hemos visto anteriormente, mis amigos. Yo los escucho. Cualquier tema anterior, los escucho, con todo gusto. Por el momento, todo claro, muchas gracias. Gracias. Adelante, Wilmar. Buenas noches, licenciado. Una pregunta, dentro de estos, de la clase de hoy, De los mismos, de la clase, de los órganos administrativos, ¿también entraría en, en, por su conformación, que serían los colegios? ¿También entrarían el colegio de ingenieros, colegio de abogados, y todo órgano colegiado entraría también dentro de, de los ejemplos que usted mencionó? No, el caso de los colegios profesionales, no, porque no son entidades que pertenezcan al Estado. No son entidades que pertenezcan al Estado. Se confunde el tema de los colegios porque por ser un ente gremial o de una colectividad en general, por así decirlo, se cree que es algo público, pero no. Realmente, los colegios terminan siendo una asociación de personas que tienen ciertas calidades, pero no son parte del Estado. Entonces, los colegios profesionales si no son parte de los órganos administrativos, me estimó a Wilma, ¿no? Muchas gracias, le llegué a hacer a la duda. Gracias. A la orden. Más dudas, mis amigos, más preguntas. Como les digo, los escucho, no solo de lo que acabamos de platicar, sino de cualquier tema anterior. Buenas noches, perdón, licenciado, no es sobre la clase, me quedó muy, muy claro. Mi duda es, a las seis, a las siete y media, subieron un Google Form para llenar asistencia y ahorita subieron otro. Entonces, si ya sé, porque son diferentes links, entonces, mi duda es, si ya se llenó uno, ¿no se llena el otro? Es el mismo link, es el mismo link, es el mismo, si ya llenaron uno, no llenen otro, no es necesario, no tengan pena. Bueno, gracias, feliz noche. Muy bien. Bien, más dudas, mis amigos, pregunten ahorita, porque el martes yo tengo amnesia. Bien, mis amigos, no habiendo más dudas, como dice el notario, los notarios, no habiendo nada más que agregar, cerramos nuestra actividad en este momento, espero verlos el próximo día de martes, les deseo un buen fin de semana, bien desistido, ¿verdad? Creo, ¿verdad? Creo que tenemos por ahí la responsabilidad el día domingo, hay que ir a votar, dependientemente de cuál sea su posición, pero hay que hacerlo, ¿verdad? Hay que hacerlo, como me dijeron a mí una vez, un maestro, quien no pelea por un derecho es porque simple y sencillamente no se lo merece, ¿verdad, mis amigos? Entonces, hay que utilizar nuestro derecho. Mis amigos, muy buena noche, que los bendiga, nos vemos. Gracias, licenciado. Buenas noches, licenciado, gracias.